Estamos aquí en el maratón de Social Business, en la segunda edición. Le hemos buscado dar una vuelta más al año pasado y no solo tocar el tema de Social Media, sino cómo las empresas están cambiando, cómo la nueva economía, la nueva tecnología traer grandes empresas como LG, como Vueling, que nos cuenten qué están haciendo para mejorar todo. Este es un ejemplo de una acción que realizamos una vez al año, se llama el Vueling Day. Grandes profesionales como Nacho Somalo, que nos cuenten cómo ha sido su proceso de reinversión. Guillermo Dearo, hablándonos de economía. Ricardo Lob, también, desde el pueblo de Huesca, de Aceros de España, cómo ha conseguido levantar un e-commerce. Desde el primer momento tuve muy claro que había gente igual de torpe que yo, pero que tenían tarjeta Visa. Digo, pues hay que hacerlo fácil, hay que hacerlo lo más fácil posible. Y Risto Mejide también, el famoso publicista, donde nos hablará de las marcas sociales y la nueva publicidad. El gran reto de cualquier negocio, muchos de los que han pasado por aquí, es la credibilidad. La calidad es dar aquello que prometiste. Si tú has prometido una película de miedo y la gente va a ver tu película y se caga de risa, es una mierda de película, no es una película de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!